Ya, mano derecha, dos bolas. Venga, ahora con la mano izquierda. Vale, pon los pies paralelos, a la misma altura. Venga, ya podéis probar con tres, ¿eh? Con tres, con tres. No os cortéis. ¡Eh, una bola! ¡Eh, una bola! Venga. Por el centro. Donde tienes dos, para arriba, al hombro. Sí. Y luego la otra mano. Venga, ahora. Sí. Venga. Vale, ya está. Venga.